Me andan buscando, que donde ando, ando bien pedo ya bien fando Simón ya se la saben cotorreando Wea, nos andan buscando, no tenemos rumbo andamos pero locos pandos En el cantón ya me están solicitando, al parecer la feria se le está acabando Wea, nos andan buscando andamos pandos, ya se la saben puro pinche loco guayno En el cantón ya me están solicitando, al parecer la feria se le está acabando No estoy completo, me hace falta un centavo pa'l peso, siempre quiero hacer la gacha Wea y posa hueso, un cigarrito por favor pa' despejar, en la bolsa estorbo un cien prendo la mecha pa' pistear Quien me sigue la cura, estoy casado no amarrado y no me esperes a dormir al final que vamos peleados Y pa' que quieres que te diga donde voy, capaz me caigas encima bien cabra como un gelboy Y si me paseo por la cruz, carnavalito y PBL, por la casa no paso, no vaya a ser que me la pele Aquí ando chido, ando buscando un recalmón, 30 minutos cambiamos el punto de concentración Si tuviera GPS, se me trajeras bien mapeado, pero como no es así varios mensajes me han llegado Y no me la creo que sea porque me extrañe tanto, mas bien es la desconfianza, soy canijo no me aguanto Y pa' que quieres que te diga donde ando, de todos modos sabes me la estoy tronando Yo no respeto ni un lugar en donde estoy, tampoco caliento el terra y ya llegué pues ya me voy Y pa' que quieres que te diga donde ando, de todos modos sabes me la estoy tronando Yo no respeto ni un lugar en donde estoy, tampoco caliento el terra y ya llegué pues ya me voy Una bronquita pa' que se me agüita, por más que quiera nunca se me quita Necesito la calle y la calle me necesita, cuantos kilómetros acumulados cabrón Chegola en el maratón, caliento el terreno, acelero y no freno, no quito el dedo del rengón Pa' que quieres saber donde ando, si no se ni yo, dile que chingue a toda su madre, ese pendejo que me vio Por ahí ando, no me escondo pa' andarla quemando, ojalá y te conformaras con un vengón que no sepas cuando Me quieres tener control, yo no quiero navegación, andamos en diferente dirección Pa' que se asusta, la yeka me gusta, ya sabe que regreso aunque no sepa la hora justa Sillas a habanas, pa' que las cobijas, ando sin rumbo, vago perro loco así nomás Con roladas y maripas, que igual mil mensajes del guas no los contesto, todos dicen pos culero ¿Dónde estás? Ay, 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 se me hace que mejor ni llego que me busquen con Telemax o Canal 12 Luego, luego, yo me la curo con la banda y roleme otra tanda, no estaba muerto andaba de parranda Y pa' que quieres que te diga dónde ando, de todos modos sabes me la estoy tronando Yo no respeto ni un lugar en donde estoy, tampoco caliento el terreno y ya llegué pues ya me voy Y pa' que quieres que te diga dónde ando, de todos modos sabes me la estoy tronando Yo no respeto ni un lugar en donde estoy, tampoco caliento el terreno y ya llegué pues ya me voy Mira te presento que es lo que viene sonando, pare oreja, pura rima le estoy maquilando Yo, chamaco meco no se meta mucho al agua, usted tome así un pau pau y a mi déjeme la cagua Aquí andamos, así la cotorreamos, quemamos, fumamos, inhalamos y empinamos El punto ciego es el que me hace valer con mi mujer ojos, no ven acorazado, no siente Tengo ganas de perder los pinches tenis, llegar con un guarache media chancla con mis homies Toda la sema ya no se que día es, pero ese no es el pedo, el pedo es que pregunta el juez No acompleto la otra guama, toca reposo en cama y si me llaman del jale díganle que como mamán Yo solo se que nada quiero saber, ni hacer desde aquí a la noche y al amanecer El pinche es el, no me deja de zumbar, estoy tan paniqui que pienso que me quieren triangular La que no me cague en la varita, yo ya ando mal ahorita, le canto la de bueno en la rolita Pásenme un traguito que ya me puse loquito, ahora si se lo repito pa' tomar yo no compito Me lo tomo suavecito despacito, que esto va pa' largo, si va pa'l puesto unos cigarros de encargo Déjenle cuento, no me la recargo, pero escuche este cabrón, este cabrón Voy a llegar tarde al pinche cantón, pero no hay pedo, me defiende abogado pelón Wea, nos andan buscando, no tenemos rumbo, andamos pero locos pandos En el cantón ya me están solicitando, al parecer la feria se le está acabando Wea, nos andan buscando, andamos pandos, ya se la saben puro pinche loco guayno En el cantón ya me están solicitando, al parecer la feria se le está acabando